... ...que es muy contento con la prórroga. Como la he visto con el corazón, más que con los ojos... ...pues estoy muy emocionado... ...como ríosecano de estar aquí... ...en la iglesia de Santiago de los Caballeros... ...y apreciando unas obras que están llenas del amor... ...de todos aquellos que buscaron los mejores artistas... ...para que les hicieran lo que más querían valorar... ...en sus propios pueblos. Por eso las edades del hombre no son una simple exposición... ...sino un encuentro con el alma de Castilla, de León... ...y también un encuentro con estos hombres y mujeres... ...que vienen aquí a ver su Cristo, a ver su Virgen, a ver sus pasos... ...por eso... ...da pena... ...que se clausure una exposición así... ...porque está llena de vida... ...y esto no muere. Hay que felicitar a la Fundación Las Edades del Hombre... ...porque han rescatado no solamente... ...unas obras de arte magníficas... ...sino también... ...porque han hecho sentir... ...a los pueblos de Castilla y de León... ...el orgullo de ser... ...custodios de obras tan admirables. ...que gracias a don Artemio... ...nuestro alcalde que insistió tanto... ...y entre unos y otros apoyamos todo lo que pudimos... ...para que las edades vinieran a Medina del Campo... ...y a Medina del Río Seco... ...la verdad que... ...estos dos pueblos, estas dos ciudades... ...en sí mismas son un auténtico museo... ...las iglesias, las obras de arte que... ...que tienen... ...pero como ríosecano... ...pues para mí ha sido... ...una alegría muy grande... ...el poder presumir de mi pueblo en muchos sitios... ...y tanta gente como ha visitado y al encontrarme... ...he estado en su pueblo, he visto... ...las edades del hombre, las iglesias... ...tengo que volver allí... ...no conocía pues la iglesia de San Francisco... ...la de Santiago, la de Santa Cruz... ...o no conocía... ...bueno y si a uno se le ocurre decirme... ...que ha visto la imagen del ceomico... ...que le ha gustado mucho... ...entonces ya me muero de alegría... ...de que la... ...la imagen de mi hermandad pues... ...sea conocida... ...en fin, en una palabra... ...repito, estas exposiciones de las edades del hombre... ...van mucho más allá... ...de un conjunto de salas... ...están llenas del alma... ...de la gente. El Cristo yacente de Gregorio Fernández... ...por el... ...la escultura del yacente... ...y por el marco... ...creo que... ...muy, muy apropiado... ...ha sido... ...creo que... ...hay que felicitar... ...a quienes hayan... ...tenido esta... ...esta felicísima idea... ...porque... ...dentro de la exposición... ...llegas a esta capilla... ...y te sobrecoge... ...es decir... ...no solamente es... ...la disposición artística... ...sino es... ...no sé... ...todo lo que... ...todo lo que aquí... ...uno puede... ...pude vivir y recordar... ...también... ...sino es la Virgen... ...con este... ...la Virgen... ...no sé si los... ...pues en varias ocasiones... ...ha estado... ...prevista la... ...la visita... ...pero por unas y otras circunstancias... ...había que dejarla para otro día... ...eh... ...después... ...especialmente en el verano... ...con motivo de la venida del Santo Padre... ...hubo que cambiar... ...eh... ...mucho la agenda... ...después el Santo Padre me designó... ...eh... ...enviado especial a... ...a Puerto Rico... ...y a República Dominicana... ...y también después tuve que estar en Panamá... ...y... ...todo esto hizo que tuviéramos que cambiar... ...una otra vez... ...y solamente la paciencia... ...de mi querido alcalde... ...Artemio... ...es la que ha procurado... ...que no se cerrara la exposición... ...sin que pudiera verla... ...yo creo que es de los más completos... ...lo tiene todo... ...es testigo en el huerto... ...es testigo en la transformación... ...el curser... ...en el crucer de la vida... ...es testigo en el... ...es testigo en el pato... ...es testigo en...? Gracias por ver el video.